Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor Dorando las areales Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz De las estrellas Donde el fuego se hace amor Que el río es sablador y el monte es el mar Hoy encontré un lugar para los dos en esta nueva tierra ¡América! 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 Todo un inmenso carácter Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor Dorando las areales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!